hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a un nuevo gameplay vamos a empezar un nuevo gameplay vamos a empezar con diablo 4 diablo 4 un juego que salió hace poquito vamos a darle cañita y vamos a tener una campaña completa en el canal y obviamente también vendrán sus dlc bueno sus sus añadidos de historia o armas etcétera etcétera cositas cositas vamos a ir trayendo en el canal de este gran juego el día hace bueno el día de ayer que estoy grabando ya subí una primera impresión un primer contacto con el juego en directito pero en esta ocasión vamos a hacer un vídeo ya grabado bueno además un gameplay grabado en donde vamos a comentar todas las partes del juego vamos a tener las cinemáticas de la historia vamos a tener las misiones saltaré la parte de farmeo la parte de cosas irrelevantes saltaré para que sea un gameplay fluido y no sea tan tan trillado tan monótono con esas partes digamos que a veces son un poquito tediosas así que haré un gameplay más rápido en comparación a los que he hecho en el canal entonces no se lo pierdan antes de empezar antes de empezar el gameplay no se olviden de suscribirse al canal y denle un like denle un like que eso motiva y ayuda y ayuda bastante al canal así que no se olviden no se tardan mucho denle un like bueno vamos a empezar con este grandioso juego tenemos aquí los personajes la primera el primer contacto tuvimos con bueno con el hechicero pero no he decidido hacer con un personaje totalmente distinto no vamos a hacer ni con bárbaro ni con hechicero que ya lo hemos probado bueno con bárbaro lo probamos en diablo inmortal que tenemos un gameplay completito aquí en el canal lo pueden revisar con el hechicero tenemos las impresiones la primer contacto de diablo 4 si me gustó pero no vamos a hacerlo lo decidido lo voy a hacer con druida druida en ningún momento ningún juego si mal lo recuerdo nunca he tomado este tipo de personajes así que lo vamos a hacer el día de hoy el día de hoy vamos a comenzar una campaña completa con druida así que no se lo pierda bueno vamos a seleccionarlo y empezamos no bueno druida mujer y barón somos pachonchito estamos estamos bien gorditos ahí no bueno no no así no soy no yo soy más raquítico que mandado a hacer aquí tenemos entonces vamos a el druida y pongamos este listo entonces vamos a empezar con este personaje vamos para allá bueno ya tenemos aquí nuestro personaje con la pequeña personalización que tiene el juego ya lo hemos personalizado a nuestro gusto vamos con nuestro taparrabo no no tenemos nada más que nuestro pequeño taparrabo y vamos a iniciar partida aquí tenemos con el nivel del mundo veterano que es la máxima ejecutiva dificultad que tenemos en el juego no hay más no hemos no hemos jugado mucho lo que es diablo 4 solamente es a dos horitas que jugamos el día de ayer pero en lo que respecta diablo inmortal y los otros diablos y los jugados así que bueno un poquito experiencia tengo vamos a empezar con veterano nivel a ver nivel de mundo 2 veteranos así se llama empezamos nuestra campaña vamos allá un grupo secreto los oradrim mantuvo a los mortales a salvo y los que se han convertido en un nuevo campo de batalla en este conflicto eterno santuario nunca fue pensado para la humanidad se forjó como un refugio de la guerra entre los cielos superiores y los infiernos ardientes convirtiéndose en un nuevo campo de batalla en este conflicto eterno un grupo secreto los oradrim mantuvo a los mortales a salvo pero la otrora poderosa orden hoy no es más que una sombra de su época dorada y los creadores ancestrales han vuelto para apoderarse de los corazones de la humanidad esta es la historia de su caída No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Uy, tenemos un mazo y una cajita de regalos, no sé qué sea, pero vamos, vamos para allá. Empezamos nuestra aventura. Uy, perro maldito. No, no, no. No van a salir en el video, solamente las cosas más relevantes van a estar en el video. Toda esta exploración casi de farmeo o de buscar cositas, a menos que sea algo totalmente relevante, algo legendario. Se despejará, o épico, lo dejaré. O épico, lo dejaré. El resto, lo saltaré. Oye, 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 mueren. Oye, mueren. Bueno, bueno, muy bien, ¿s Acá, no hay… Bueno, hemos llegado, hemos llegado. Otro poblado abandonado. ¡Demonios por todas partes! ¡Colmillos en la oscuridad! ¡Ah! ¡Me morra yo! ¡Cuidado! ¡Es peligroso! ¿A ti qué te importa? ¡Ozwen, calla! ¡Lo siento, caminante! ¡Has venido en un momento difícil! ¡Este lunático llegó al pueblo y comenzó a causar problemas! ¡Hay demonios saliendo de las ruinas! ¡Matarán a todos! ¡Matarán a todos! ¿Ruinas? ¿De qué habla? ¡De! ¡Te lo explicaré! Ok, me lo explicas Bueno, hemos llegado a nuestro primer poblado Eh... ¿Nos van a ayudar? ¡No se echan las ruinas del norte! ¡Ese pobre monje que vimos debe haber entrado allí! ¡Hasta un hombre santo como él enloqueció por lo que sea que haya visto! Aquí tenemos la cantina Podemos interactuar, ¿no? Traje estas de Kyovashan Bueno, esta es vendedora No, no voy a comprar nada, todo lo va a ser de farmeo ¿Qué es eso? ¿Dijiste algo? Tengo remedios para tratar las heridas Muy bien, gracias Si Deathmere está ocupando todo el espacio junto al fuego Solo dale un empujón Ok, top re El fuego se ve bien El fuego se ve bien Pero, ¿debo vigilarlo un poco más? Para asegurarme de que no se apague A ver, eh... ¿No es seguro aquí? ¿Podrías protegernos de lo que hay allí afuera? No tenemos a quien recurrir El Val que acecha en esas ruinas es un insulto a la naturaleza Arreglaré las cosas ¿En serio? Oh, gracias Bueno, hemos subido de nivel los puntos de habilidad De esas partecitas de RPG que tenemos, ¿no? Hemos completado nuestra primera misión Que era llegar a este... Bueno, realmente tenemos que escapar de la tormenta Que ese era nuestro objetivo Exacto, estábamos durmiendo en una cueva Quedarse en el cobertizo por ahorra Intentó morderle los dedosados, Wen Tan loco entonces Bueno ¿Qué nos pide? Entrar en las ruinas de Augelio Bueno, vamos a ver Vamos a ver la parte de RPG que tenemos por aquí No hemos tenido ninguna arma Pero tenemos una habilidad por aquí A ver, en lo que respecta al druida Tenemos Rompes la tierra Empalas al primer enemigo Golpea Golpeado Y le infliges 5 de daños Bueno, como es nuestro segundo contacto Y especialmente con este personaje El primero No sabemos qué habilidad será la mejor Pero vamos a ir ubicando, ¿no? Cambias de forma a un hombre oso Vapuleas a los enemigos que están frente a ti Y les infliges 6 de daño Cambias de forma a un hombre lobo Golpe de tormenta Concentras electricidad alrededor de tu arma Lo que infliges 6 de daño a tu objetivo Rebota hasta 3 enemigos Esa me gusta Sí, puede ser interesante Conjuras una cuchilla de viento penetrante Infliges 5 de daño Esta de aquí, esta de aquí para que rebote y haga daño Obtienes 25% de reducción de daño Uy, soy más tanque todavía Durante 3 segundos puedes infligir daño de golpe de tormenta Vamos con esto Bueno, no tenemos que irnos para acá Uy, esta ramificación de habilidades es grande, ¿ah? Tenemos mucho, mucho juego que darle aquí, ¿ah? Listo No tenemos arma nueva ni nada por el estilo Así que vamos a la siguiente parte El mapa nos dice acá, ¿no? En la parte de acá Bueno, vamos para allá Uy, buenísimo, ¿eh? Tenemos el primer contacto de nuestra arma eléctrica Como les dije, los que recién están ingresando a ver lo que es el gameplay El gameplay no será totalmente continuo Habrá partes que me iré saltando Como estas partes que son casi irrelevantes En su mayoría, ¿no? Uy, pantalones Sus pantaloncillos Hemos matado un oso Hemos matado un oso Bueno, hemos llegado al lugar A esta ruina, ¿no? Déjame ver acá antes de entrar a la ruina Si encuentro algo interesante Bueno, orito, orito, como siempre No, nada más Bueno, entremos a la ruina entonces Oh, aquí hay una escalera Uy, se lo había visto Más pantalones Ok, antes de entrar a la ruina Todo lo que hemos coleccionado vamos viendo Tenemos Uno de 11, uno de 10 Este es mejor, nos desbloquea Este de aquí Una faldita Y los guanteletes Ok Bueno, estas partecitas De... De... De mazmorras Si trataré de hacerlas completas O sea, ponerlas completas, ¿no? Porque esto si es... Laberíntico En cambio las partes externas Esas si las evitaré un poquito Me gusta, me gusta realmente el druida Hay por ahí alguien, por ahí alguien Subí de nivel Bueno, bueno, hagámosle, hagámosle Hemos subido de nivel Y vamos a ponerle más poder Uy Uy Se supone que les pego, ¿no? Les... Uy 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 Eso es lo que tiene el arma... Esta... Arma eléctrica No hay nada, no hay nada bueno ¿Qué te esquivas? ¿Qué te esquivas? Me encanta, me encanta Uy Cuidado, cuidado Uy, aquí el eléctrico revienta Bueno, no sé qué hace ese barril Uy, uy, uy No sé si... Me hará daño Esto supongo que me hará daño Aquí tenemos otra, ¿no? Otra faldita Ah, no, este ya es pantalón Uy, uy, cuidado, cuidado Tampoco, tampoco Cuidado, cuidado con eso Uy, cuidado, cuidado Tampoco me tengo que confiar Porque tampoco soy... Soy inmortal Bien Bien, bien, bien Hemos subido, hemos subido Sigamos Debería... Debería ponerle ya otra habilidad En vez de estar solamente con esta Pero es que me gusta este de rayos No sé, no sé Si estoy haciendo bien o haciendo mal Recuerden que es mi primer contacto Bueno, mi segundo contacto No, no tengo que dejar que me rodeen Porque si me rodean me pegan todos a la vez En cambio si los dejo en fila en fila Van uno a uno Que ser pilas Hay una opción de muerte permanente Si lo hubiera... Si lo hubiera... Me hubiera gustado usarla Pero como es mi primera vez Que juego No... No valdría la pena realmente Porque en media campaña Tal vez me matan Y frito Eh... Habíamos hecho... Bueno... Hemos hecho en el canal Hemos... Tenemos un hombre de hierro Pero es porque... En XCOM Pero es porque en XCOM Tengo bastante Entonces tenía bastante experiencia En comparación a este Que es la primera vez Mi primera pasadita Si tiene apoyo Más adelante Después de terminar la campaña Si tiene gran apoyo Podríamos hacer una campaña Como... Muerte permanente Pero bueno Eso ya lo veremos más adelante A ver que tengo Tengo otra cosita, no? Ah, tengo botitas Estamos subiendo Estamos subiendo Esto aquí ya no me sirve Esta parte no me sirve Todavía no sé Que puedo hacer con eso ¿Venderlo tal vez? No, no tengo idea Desguasarlo Me parece que Que podía hacer eso Uy, uy Cuidado, cuidado Cuidado, desgraciado Que no me rodeen Eh... Nos vamos por la izquierda Oh... No, no, por la derecha Me parece que es el camino Estamos bien Yo creo que hasta voy Más fluido En comparación al día de ayer Que hice el primer contacto Ah, no, 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 sí, sí ¿Dónde estás, desgraciado? No, tú estás que me molestas Con ese resucitado Fastides con eso Aunque no le había puesto Muerte permanente A mí me gusta jugar Cuidadoso No me gusta morir tanto Realmente no me gusta Morir en los juegos Por eso es que siempre En mi gameplay Aunque haya carga Y todas esas cosas Trato o evito morir Porque no me gusta esa parte Estar cargando los juegos De nada por el estilo Uy, 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 uy Uy, venga, venga, chiquitos Alejecen de la mamá Para que no los reviva ¿Dónde está la mamá? El chamán Ven, chamán Están molestando Estías, chamán Aquí hay otro Uy, cuidado, cuidado Uy, este sí pega Este sí me está haciendo pelea Está duro Me parece que igual las más borras También podría hacerle un poquito de edición Porque son largas las más borras Tampoco quiero que sean muy largos El gameplay Lo vas a revivir, ¿verdad? ¿Dónde estás? Y este estaba muerto Desde que yo lo tocara Antes que lo tocara No sabía Bueno, aquí creo que tenemos Nuestro primero Nuestro primer boss Ahí viene, 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 viene Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado que el boss Me parece que sí me puede hacer daño Diablos Ahora sí no me gustó el diablo Me pone vulnerable Me pone vulnerable Cuidado con eso Me pega el desgraciado Me pega el desgraciado Debo esperar un momento Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Con él, con él El que era es muy fácil Pero con el druida El boss Sí está complicado Debo esperar un momento Uy, por lo menos Le saqué Le saqué No puedo No soy invencible No soy inmortal Está desgraciado Ahí queda Cae, cae, cae Se me vuelve vulnerable Por un instante Tiene una forma de ataque Así que ya la tengo grabada Pero igual No puedo confiar No, 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 no Acá estoy Qué bueno eso Recuerda que estamos jugando Bueno, en la máxima dificultad Que tiene el juego Pero tampoco es que tenga Una gran diferencia Cuidado, cuidado Tampoco Cuando me vuelvo vulnerable En los otros juegos Me da Mayor daño Así que cuidado Con esa parte vulnerable Todavía Todavía no Espérate Es que también Que le hago bastante daño Por ahí Por ahí Un crítico Que a veces Le pega Todavía no Ahí cae, cae, cae Listo Señoras y señores Estuvo Estuvo Un poquito complicado Como druida No es Una cosa sencilla Bueno Investigamos un poquito Y nos tenemos que regresar Como les dije La parte de la mazmorra También creo que La editaré Porque hay cosas El camino es lineal Tampoco es que te vas a perder A menos que haya Al menos que haya algo Algo secreto Lo pondré Pero ahí El resto Lo trataré De editar Bueno Vamos Bueno Estamos en la salida Vamos al Pueblo No 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 No, pero no vamos a comprar nada Vamos Espera un ratito Tengo nuevas cositas Mira Tenemos ya Un hacha De leñador Es a una mano Perdón Es a dos manos Tenemos pantaloncillos Guanteletes Mejores que los que tenía Esta porra fundamental No me sirve Y este Tótem Ah, un tótem Que me daba Más daño Ok Pero llegamos El hacha El hacha está Más fuerte Has regresado Si has regresado Vamos Las ruinas Están despejadas El poblado Debería estar a salvo ¿De verdad? ¡Oh! Por la luz Has caído del cielo Oh, lo siento Pero No tenemos dinero Lo que sí tenemos Es estofado Caliente Buena compañía Te invito Una cerveza Para quitarte El sabor Del estofado Sería un honor Que nos acompañaras Por nuestro salvador Que nos acompañamos ¡Suscríbete! Empieza Para no Que nos acompañamos ¡Vamos! 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 Por la sangre de la madre, por el cuerpo de la madre, tú presenciarás su gloria antes de morir. ¡Aún no terminé! ¡Están viniendo todo el maldito poblado! ¡Vamos! ¡Levántate! ¡Debemos pelear para salir! ¡Ahí están! ¡Captúrenlos! ¡Que la luz nos proteja! ¡Almas perdidas! ¡Bueno! ¡Ahí están! ¡Captúrenlos! ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Ven! 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 ¡Dame esto! ¡Quiero, quiero, quiero! ¿Qué hago, qué hago? ¡Uy! Tendría que vender, ¿no? O desaguar, o desaguar, o... Bueno, lo que sea. ¡Uy! ¡Mira, mira, mira lo que tengo! Me han dado una buena armadura. ¡Uy! 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 Lunatico. Esos errejes me drogaron cuando regresé de las ruinas, igual que a ti. Recuperé la cordura y escapé. Intente entrar en la capilla pero estaba cerrada y... Oh, baby mucho. ¿Qué clase de mal es este? ¿Pétalos de sangre? Ellos deben haber hecho que los tragara Un ritual blasfemo ¿Cómo aprendieron esto? Tal vez la respuesta esté en la capilla La cerraron por una razón La llave la tenía esa mujer que los guiaba Dame la llave Espérate que por aquí, ¿hay algo por aquí? No He perdido el tiempo A ver, vamos a tener Tenemos que ir a la capilla Nuestro Joseph Joseph que creo que te llama, ¿no? Oye, apura Solo el fuego puede purificar la oscuridad de este lugar Echa un vistazo dentro, pero date prisa Prepararé la torcha A ver No, no tengo, sí, no tengo habilidad Ah, sí, tengo una habilidad más Bueno, vamos a ubicarnos una nueva habilidad antes de entrar a la capilla Espíritu cambia y forma un hombre oso Como somos grandotes, vamos a ser osos Osos de fuego, supongo Pétalos de sangre Como los que me dieron de comer Esto es real Pétalos de sangre Pétalos de sangre ¡Qué vergüenza! Nuestro padre les otorgó un camino a la salvación Y aún así Se apartan de él Siempre que pueden Beben Apuestan Envidian Y hurtan ¡Qué vergüenza! Pecar Pecar Es su derecho de nacimiento Mis hijos Mis hijos Los señores del infierno vienen a devorar nuestro mundo La salvación no yace en la luz Sino en ustedes Sino en ustedes La fe Les enseñó a negar los deseos de sus corazones Y los convirtió en prisioneros Atrapados en su interior Rompan las cadenas Y descubran Lo que deben ser Rompan las cadenas Y sean hermosos En el pecado Resistan 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 su tentado ¡Oh! 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 Ah 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 Bonnie No a mí Yo traje a tu hijo al mundo Ah 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 ¡Suscríbete! Madre. Los primeros de muchos. Ve a las estepas áridas y continúa tus preparaciones. Que inicie nuestra verdadera misión. Ah, recuperaste la conciencia gracias a la luz. Colapsaste dentro. Pensé que la oscuridad te había tragado. Te traje hasta aquí e incendié este maldito lugar. ¿Qué te sucedió ahí dentro? Tuve una visión. Un demonio con cuernos. Dijo que los señores del infierno vendrán. Quería ayudar a la gente a sobrevivir. ¿Ayudarlos? Dijo que eran sus hijos. Y ellos le dieron la bienvenida como a una madre. ¿Madre? No. Imposible. Debo informar a la catedral. Escucha, hay un ermitaño hacia el este. Un hombre de lealtad cuestionable, pero sabe de lo prohibido. Quizás no sea útil. Llévalo a la catedral en Kiobashad, y tendrás la gracia de la luz.